Hola que tal amigos bienvenidos al canal en este vídeo te quiero mostrar cómo reciclar led de los focos ahorradores ya que surgen varias dudas como en qué voltaje trabajan cuánta corriente consumen si conectarlos en serio en paralelo así que comenzamos quiero mandar un saludo para nuestro amigo jonathan perea bueno aquí ya tengo el foco lo vamos a abrir con ayuda de un desarmador lo vamos a introducir por esta parte de aquí lo vamos a ir haciendo palanca tengan mucho cuidado ya que la parte de aquí abajo es cristal y se nos puede tronar en las manos así que con mucho cuidado vamos a ir haciendo palanca con mucho cuidado las vamos a ir abriendo aquí lleva abriendo vamos a darle más palanca y aquí y abrió nuestro foco ahorrador aquí lo tenemos ahora solamente vamos a jalar las tiras led y ya así podremos sacarla de seguro tienes rumbada por ahí una lámpara de éstas déjame en los comentarios cuántas lámparas tienes en tu casa quemadas bueno lo primero que vamos a averiguar va a ser el voltaje en cual trabajan este muchas lámparas muchas tiras de bien con los numeritos que puedes tú buscar en internet y ahí puedes ver la corriente el voltaje a lo que trabajan pero si no lo tienes así que vamos a utilizar este método vamos a ocupar una fuente variable o una batería yo en este caso una fuente variable la vamos a colocar a 12 voltios ya me pasé un poquito no importa lo el voltaje no es no importa mucho así que lo vamos a dejar en ese voltaje vamos a utilizar una resistencia de un acá aquí tenemos los colores colores para que tú la veas más fácil colores café negro y rojo vamos a ocupar también en este caso nuestro multímetro en la escala de voltios para ser exacto en la escala de 20 voltios para nuestro multímetro vamos a colocar en el positivo de nuestra fuente en nuestra resistencia de un acá la vamos a conectar de esta forma aquí la tenemos y también vamos a colocar los negativos los negativos perdón de nuestro multímetro y de nuestra fuente y el rojo de nuestro multímetro lo vamos a colocar en la otra punta de nuestra resistencia con la cual vamos a medir nuestros leds vamos a colocarlo así que lo tenemos para comenzar a medir nuestros leds es muy importante que raspemos la pista el lo que conducen la en nuestra tira de leds ya que estos leds por lo general siempre vienen en paralelo o vienen en serie aquí ya he raspado la pista a ver si alcanza ver en la cámara aquí la tenemos ya la he raspado bueno aquí ya tenemos todo todo conectado vamos a medir nuestro led en este caso aquí tenemos nuestra fuente y aquí nuestro multímetro vamos a empezar a medir nuestro led vamos a colocar el negativo y la patilla de la resistencia que la tenemos aquí aprendió nuestro led y como vemos nos da 2.8 voltios con el cual es el voltaje en el que trabajaría nuestro led con mucha seguridad podríamos decir que es el voltaje apto para nuestro led donde no se nos va a quemar donde no se nos va a sobrecalentar así que aquí tendríamos ya el voltaje de nuestro led ahora vamos a medir la corriente vamos a quitar todo esto ahorita no lo vamos a utilizar vamos a quitar el multímetro lo vamos a hacer por acá todo esto vamos a dejar por acá y vamos a tomar nuestra fuente variable y la vamos a colocar al voltaje que nos dio el multímetro en este caso 2.8 voltios vamos a colocarla ese voltaje lo vamos a dejar en 2.9 3 voltios en 2.9 bueno ahora vamos a conectar nuestro led aquí lo tenemos vamos a conectar el negativo y vamos a colocar el positivo y aquí prendió nuestro led pero no nos está marcando consumo ya que es la fuente variable le marca a partir de 10 miliamperios así que lo vamos a subir a 3.15 voltios y vamos a colocarlo bueno aquí ya lo tenemos conectado y aquí aprendió nuestro led y ahora sí nos marca un consumo de 25 miliamperios a 3 voltios aquí lo tenemos podemos subirle un poco más el voltaje le vamos a subir otro poquito al voltaje 3.21 y vamos a conectarlo 3.17 y no está consumiendo 30 miliamperios y si queremos subir más el voltaje pues ya nos arriesgaríamos a que podríamos quemar nuestro led ya de por sí lo sacamos de reciclaje así que no es conveniente subir un poco más el voltaje ya en ese voltaje estaría perfecto conexión en serie para esta conexión necesitaríamos una fuente de 4 voltios y 20 miliamperios en este caso se sumaría el voltaje pero se quedarían los miliamperios conexión en paralelo en este caso tenemos en paralelo los dos positivos se unen y los dos negativos pero en este caso se sumaría el en la corriente y se quedaría el voltaje en el ejemplo tenemos 2 voltios y 2 voltios y por tanto la batería o la fuente que necesitaríamos sería de 2 voltios pero con el doble de corriente que serían 40 miliamperios muchas veces me preguntan que cómo conectarlo si en serie o en paralelo dependiendo de nuestra fuente que tengamos o dónde lo vamos a conectar en este caso tenemos nuestra fuente de 3 voltios por ejemplo lo vamos a poner así que nuestro led trabaja 3 voltios pero nos consume 20 miliamperios y si lo queremos conectar a nuestra fuente pues lo tendríamos que colocar en paralelo ya que sólo contamos con 3 voltios pero si nuestra fuente no se otorga 60 miliamperios podríamos conectarlo en paralelo pero en cambio si tenemos una fuente de 9 voltios aquí si vamos a conectarlos en serie porque utilizaríamos los 9 voltios y con un consumo de 20 miliamperios ya que se suma sólo el voltaje. Bueno si les gustó el vídeo no olviden no partíbanse, suscríbanse, activen la campanita y déjenme su comentario en uno de nuestros futuros vídeos, no olviden dejarme su comentario, activen la campana no olviden activarla ya que vamos a subir un nuevo vídeo, un futuro vídeo, cómo reparar este tipo de focos LED ya que vamos a estar preparando este tipo de focos LED y vamos a subir el medio, así que lo veremos en otro vídeo, un LED hasta la próxima. ¡Ahhh!